En el Congreso decidieron que los gays y lesbianas en el Perú no existimos. Han demostrado que no somos ciudadanos, que ni siquiera nos consideran seres humanos. Demostraron que son un club de homofóbicos. ¿Acaso no tengo los mismos derechos que tú? Ignoraron y maltrataron a un sector enorme de la población. Se impusieron los temores, los prejuicios, la homofobia. Nos han humillado e insultado. Ha sido duro escuchar tanto discursos de odio y discriminación hacia nuestra comunidad. Han hablado de nosotros en el Congreso, ahora hay que insistir. Esta lucha continúa y vamos por más derechos para todas y para todos. Ahora vamos por todos los derechos, por todos los derechos con los mismos nombres. ¿Cuántas personas más tienen que morir para que nuestros derechos sean reconocidos? No más, esto es suficiente. Por más proyectos que archiven, nosotros no vamos a dejar de existir. Este sábado vamos a demostrar que no nos han derrotado. Esta lucha recién empieza. Este sábado, en la Plaza Washington. Nosotros y nosotras ya no tenemos miedo. Por eso este sábado salimos a las calles. Este sábado ven a marchar con nosotros. Estaremos ahí para indignarnos y exigir nuestros derechos. Saldremos del clóset para tomar las calles. Nuestra voz será nuevamente escuchada. Para expresar nuestra indignación por lo que pasó, pero a la vez nuestra esperanza porque creemos en la plena igualdad de derechos. Ven con nosotros para darle voz a aquellas personas que siguen siendo invisibles para este país.